La renuncia de Adolfo Rubinstein, las reacciones o repercusiones en Casa Rosada. Ahí está Javier Lozano. Javier, contanos. Hola Silvia, buenas tardes. Sí, hace minutos conoció la carta de renuncia, una extensa carta dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y firmada por el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que dice, por medio de la presente, me dijo usted, a fin de presentarles formalmente mi renuncia indeclinable al cargo del secretario de Gobierno de Salud, con que fuera honrado mediante decreto, a partir del lunes 25 de noviembre del 2019, desde lo personal, quiero agradecerle tanto la oportunidad que me dio, honrándome a este cargo, como su confianza, siempre mi intención fue contribuir desde mi lugar, como autoridad sanitaria de la Nación, el objetivo de mejorar la salud pública, y acercar los servicios de salud a las personas con efectividad, equidad y caridad. Después, en el texto, se refiere justamente a la resolución que firmó el miércoles pasado, y que generó toda esta controversia sobre la actualización del protocolo para atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Por eso, son dos carillas, Silvia, en los últimos tramos de esta carta dice que en su gestión también se logró grandes avances en política de medicamentos y coberturas sanitarias, con innovaciones disruptivas, como la negociación y compra conjunta de medicamentos de alto precio entre varios sectores del sector público, logrando importantes ahorros y aumentos de la cobertura de medicamentos para tratamiento de cáncer, entre otras enfermedades catastróficas. Por eso, son dos caricias que ustedes seguramente ahora van a poder escanear y poder mostrar al aire. Bueno, está firmada por Adolfo Rubisten, y bueno, la especulación de toda esta mañana de que era inminente la renuncia del secretario de Salud y que iba a presentarla ante su superiéndito, que es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pero esta carta dirigida al presidente de la Nación se conoció hace minutos, Silvia, en la sala de periodistas de la Casa Rosada. Será, Javier, imaginamos, vos decías a su inmediata superior, que ciertamente es Carolina Stanley, y ahora hay que ver, y posiblemente todavía no esté, pero vos nos vas a contar porque te vas a enterar, a ver si efectivamente, como charlaba Silvia con Edgardo recién, habrá un reemplazante para Rubinstein, imaginamos que un reemplazante provisorio, faltan dos semanas para que las autoridades nuevas asuman en sus cargos y posiblemente pueda ser, imaginamos, por la línea sucesoria, de alguna manera el subsecretario de Salud, el que tomará el lugar de él por este tiempo. Eso es lo que se estaba especulando, Federico, teniendo en cuenta que faltan pocos días para que este gobierno entregue el poder, es que no sería extraño que algún subalterno de Rubinstein se haga cargo de la función ejecutiva de la Secretaría de Salud. Pero bueno, todo eso hasta ahora no se ha informado en la Casa de Gobierno, solamente estamos a la expectativa de la renuncia formal del Secretario de Salud después de esta controversia, y bueno, con poca actividad en la Casa Rosada vamos a esperar novedades con respecto a qué va a pasar con este cargo, si se nombra a un nuevo funcionario o si alguno de la Secretaría puede absorber las funciones de Rubinstein de aquí hasta el 10 de diciembre. Me parecería lo más lógico, teniendo en cuenta que ya está, hasta que el nuevo secretario se ponga en auto sobre la Secretaría ya asume el que lo reemplazará. Una polémica, recordemos que viene desde hace dos días, con idas y vueltas, a partir de que el ahora exsecretario de Salud decidió actualizar un protocolo que ya existe, que existe hace mucho tiempo, respecto de lo que tiene que ver con los abortos no punibles que estipula el Código Penal, actualizando según lo que ha marcado la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo en cuanto a procedimientos, ¿no? En cuanto a procedimientos, sin cambios sustanciales, porque esto es importante, porque muchos medios han tomado algunas cuestiones como novedosas cuando no lo son, que ya estaban, lo que él hizo fue actualizar en cuanto a tipo de métodos de medicamentos, adecuarlo al nuevo Código Civil con respecto a las edades, etcétera. Digamos, nada que no esté legislado ya, pero no lo consultó con su ministra, que es Carolina Stanley, ni con el presidente Macri, con lo que hizo estallar toda esta locura de idas y vueltas y estas horas en las que primero se presentó el protocolo, después se bajó, se iba a bajar, después no se iba a bajar, no se le iba a pedir la renuncia. Bueno, finalmente ya es un hecho. Se revocó la actualización, no el protocolo, la actualización, esto hay que decirlo, el protocolo del ILE, que estaba vigente hasta la actualización, sigue vigente.